¡Bienvenidos sean a Canal 49! Este saludo va para todos los aficionados del único equipo invicto de la NFL en este momento. Líderes de la división, líderes de la conferencia y líderes de toda la liga. 8-0 somos el equipo mandón en este momento. Vamos a revisar qué pasó en esta sufrida victoria contra los cardenales de Arizona en el jueves por la noche. Vamos a ver quién fue el jugador más valioso. Vamos a revisar al siguiente rival. Un duro encuentro divisional contra los halcones marinos de Seattle lunes por la noche. La fateful en México, el pronóstico y muchas cosas más. Así que comenzamos. ¡Go Niners! ¡Qué susto nos metieron los cardenales de Arizona justo en Día de Brujas! 28-25. Se gana y se gana bien, pero en partido mucho más cerrado de lo que al menos yo vaticinaba. San Francisco ganó la primera mitad, pero Arizona dominó la segunda. Kyler Murray se destapó en la segunda mitad, pues después de terminar los primeros dos cuartos con tan solo 45 yardas, terminó el encuentro con 241, dos touchdowns, cero intercepciones y un rating de 130.7. Además, solo utilizó sus piernas en cinco ocasiones para 34 yardas. Fue capturado tres veces, pero todas en la primera mitad del encuentro. Murray demostró que tiene talento y le hizo daño a la mejor defensa de la liga el pasado jueves. Pero no todo fue él. La reciente llegada de Ken Jan Drake ayudó muchísimo a los de Arizona, pues terminó el encuentro con 110 yardas en 15 acarreos, para promediar 7.3 yardas cada vez que corrió el balón y tuvo un touchdown. Además, también aportó 52 yardas por aire en cuatro recepciones. Los cardenales encontraron la forma de hacerle daño a la defensa de San Francisco, aprovechando la triple amenaza que representa Murray. Con un plan de juego bien diseñado en la segunda mitad, obligando a la defensa de los 49 a presionar con más gente y utilizando pantallas y play action, jugando y explotando los duelos individuales en el perímetro como la anotación de Isabela de 88 yardas en donde Mosley fue quemado feamente y tanto Sherman como Ward atacaron en ángulos completamente equivocados. Se puede argumentar que la defensa de San Francisco estaba cansada después del juego de Carolina, tener semana corta y viajar a Arizona, y es cierto. Pero Arizona también venía de semana corta, y aunque el juego fue en su casa, ellos venían de Nuevo Orleans de un juego muy duro contra los Santos. Así que digamos que estábamos en las mismas condiciones. Este por mucho fue el peor encuentro de la defensa gambosina en lo que va de la temporada. Salé nunca supo realmente cómo controlar a Murray en la segunda mitad ni a Drake. Y si bien la ausencia de Kugwon Alexander pesó muchísimo en el final del encuentro, la defensa en general no jugó en su mejor nivel y no lo digo yo. Lo dijo Sherman en la conferencia de prensa después del juego. A grandes rasgos lo que dijo fue, Sabemos los estándares de Sherman y creo que esas palabras le vienen muy bien a una unidad, muy talentosa pero muy joven, que necesita tener los pies en la tierra y no dar por hechas las cosas a mitad de temporada. Es correcto, se gana y esta vez ni la defensa ni el ataque terrestre se encargaron de eso. La defensa permitió 357 yardas totales, tres touchdowns, una conversión de dos puntos y un gol de campo. No fue capaz de robar un solo balón y aunque capturaron tres veces a Murray, en la segunda mitad fueron arrastrados por la ofensiva de Arizona, que de haber tenido el balón una última vez, tal vez se habría ido a tiempo extra al encuentro o quién sabe qué podría haber pasado. Por tierra, aunque se corre para 101 yardas, nuevamente se extrañó enormidades a Yuichel. Brida termina con 78 yardas y Coleman después de la monstruosa actuación contra Carolina, se va con tan solo 23 yardas y cero touchdowns, promediando solo 1.9 yardas cada vez que tuvo el ovoide, en gran parte debido a que Shanahan no abre su playbook y decide poner el juego en el brazo de Jimmy G. Arizona puso a 8 en la caja, Buda Baker además dio un juegazo bajando constantemente a contener la carrera y los cardenales solo dejarían pasar a San Francisco por ahí. Y entonces aparece Garopolo, para dar una actuación de corebacelín. Sí, contra una de las peores defensas contra el pase, pero eso tampoco es pretexto para Arizona ni razón para demeritar el juegazo de nuestro corebac. Quien se carga al equipo y demuestra que cuando se le necesite, estará ahí para responder. 28 completos de 37 intentos para 317 yardas, 4 touchdowns con diferentes receptores, 0 intercepciones y un rating de 137. Eso sí, creo que, si bien Arizona sin Drake tal vez no habría jugado al mismo nivel, también Garopolo sin Emmanuel Sanders difícilmente habría tenido la misma actuación, pues claramente Sanders está muy por encima del nivel del resto de nuestros receptores. Y sus números lo demuestran, 112 yardas en 7 recepciones, 16 yardas en promedio cada vez que tuvo el balón y un touchdown. Eso, como lo dije en el programa anterior, le da muchísimo más espacio a Kirill, quien es el que gana más con la presencia de Sanders en el campo. Kirill termina con 79 yardas en 6 recepciones, un touchdown y librando una lesión en la rodilla, que nos paralizó el corazón a todos por un momento. Esta vez no fueron necesarios los servicios de Robbie Ball en goles de campo, y aunque el coach de Arizona, Cliff Kingsbury, hace los ajustes necesarios en la segunda mitad, el tiempo fuera que pide al final de la primera, y el primero y diez que reta al final del encuentro, fueron la lápida para Arizona, y San Francisco gana merecidamente este encuentro para seguir invictos. Líderes de división, conferencia, los únicos invictos en la liga, y acercándose cada vez más a la fiesta llamada Playoffs. El show de Jimmy G. Más allá de las 300 yardas de los 4 touchdowns y el rating de 137, lo que pone aquí a Garópolo es sin duda la confianza que mostró durante el juego, en donde pone al menos 3 fases que solo le he visto lanzar a tipos como Montana, Favre, Warner, Manning, Brady o Rogers. El primero es en una tercera oportunidad, donde Sanders ataca la zona externa. Jimmy se mantiene en la bolsa y tira un arcoiris, que cuando Sanders voltea lo único que tiene que hacer es poner las manos para recibir el balón. Jimmy tira antes de que Emanuel voltee. Esos pases son de coreback elite, y cualquiera que ha jugado esa posición sabe lo difícil que es poner un pase así. El segundo es el touchdown al final de la primera mitad, donde aparece nuevamente Sanders. La ventana en la que tira a Garópolo es muy pequeña, entre la zona de gol y el linebacker. Sanders nuevamente solo tiene que voltear y recibir el balón en medio de los números para 6 puntos más. Y el último es en el último drive, nuevamente, tercera oportunidad y largo. Baker se retrasa a la zona profunda y la presión llega muy rápido a Jimmy. Sanders corre una trayectoria de stop y Jimmy tira un pase al más puro estilo de Aaron Rogers. Casi sin ver y no tira a donde está Sanders, tira a donde se supone que debería de estar, porque ahí está la ventana. Sanders hace el ajuste, pero el pase es increíble, para un nuevo primero y 10. Claro, también está el pase de touchdown a Paris, donde el pase es perfecto y la lectura aún mejor. Y el pase que finiquita el partido, donde vence las cargas, sale de la bolsa, amenaza con correr, jala linebacker y genera el espacio para que Duly tome el balón, logre el primero y 10 y consume la victoria del equipo. Así que más allá del casi 86% de completos, o de los 12 pases completos en terceras oportunidades y de dar su mejor juego como profesional, es la confianza que retoma en este partido. Es el liderazgo y el callar muchas bocas, que aún con esta actuación siguen diciendo que no es un coreback el líder, pero no son los números ni robarte el show en cada partido. Un coreback es el líder que hace que el equipo gane y el que aparece cuando se le necesita. Así que para mí, Jimmy despeja muchas dudas con esta actuación, y estoy seguro de que las defensivas rivales pensarán dos veces de aquí en adelante en dejar todo en su brazo, pues nos acaba de demostrar que lo puede hacer y de qué manera. La rivalidad con los halcones marinos viene ya de algunos años atrás, y desde aquella final de la NFC del 2013, los Seahawks son ya una piedrita en el zapato para los 49ers, con quienes el año pasado se dividieron triunfos y que después de una reestructuración en los años recientes, donde dejó de existir la Legend of Doom y se fueron jugadores como Marshawn Lynch, Bruce Irving o Michael Bennett dejaron de ser el equipo atemorizante de hace 3 o 4 años. Y en este momento, todo se resume a un solo hombre, Russell Wilson. El coreback, ganador del Vince Lombardi en 2014, está jugando este año al mejor nivel de su carrera. Pete Carroll y compañía le apostaron todas las canicas a Wilson y parece que no se equivocaron, o al menos eso parece estar demostrando. Los halcones marinos vienen de derrotar en tiempo extra a los bucaneros de Tampa Bay, con marcador de 34 a 40. Wilson nuevamente dio un gran juego al terminar con 29 completos para 399 yardas, 5 touchdowns y un rating de 133.7. Y además corrió para otras 20 yardas. Wilson es el tercer coreback con más yardas en la liga con 2.505 y nadie tiene más touchdowns por la vía aérea que él con 22. La demostración ofensiva del domingo pone a su corredor Chris Carson como el quinto con más yardas en la liga, con 764, y a su receptor Tyler Locker como el cuarto de la liga, con 767. De hecho los Seahawks se posicionan como la cuarta mejor ofensiva general de la liga, la novena por pase y la octava por la vía terrestre. A la defensiva cuentan con el tercer mejor tacliador y tal vez el mejor linebacker central de la NFL con Bobby Wagner. Aunque la defensa en general no es de lo mejor posicionándose como la 25 general, la 28 contra el pase y la 13 contra la corrida. En este momento los halcones marinos son el segundo lugar de la división oeste de la conferencia nacional con un récord de 7 ganados y 2 perdidos. Se dice que noviembre y diciembre son los meses en donde aparecen los equipos de verdad. Y qué mejor manera de demostrar que lo somos contra un muy buen rival como los Seahawks. Para San Francisco este juego representa alejarse de manera importante de los Seahawks y los Rams por el título divisional y seguir a la cabeza de la conferencia nacional. Para Seattle es acercarse de manera peligrosa a los Niners y empezar a pensar en grande. Un juego muy importante para ambas escuadras y que definitivamente sacará chispas. La clave para San Francisco será presionar a Wilson sin tener que utilizar gente extra. Pero sabemos de la habilidad de Russell y cómo puede comprar tiempo. El juego contra Arizona debió ser un muy buen entrenamiento para Salé y su defensa con miras a estos halcones marinos y la temporada de MVP que está teniendo Wilson. Aunado a la llegada de Josh Gordon que se une a un talentoso cuerpo de receptores con el elusivo y rápido Tyler Lockett y el fuerte y rápido novato D.K. Metcalf más el complicado Chris Carson en el backfield. Por otra parte Seattle seguramente jugará como lo han hecho la mayoría de los rivales de San Francisco con hombres extra en la caja y dejarle todo a Garópolo que si tiene una actuación como la de Arizona y no comete errores podrá hacerle mucho daño a uno de los peores perímetros de la liga. Para los 49ers es un juego de inteligencia, de intensidad y concentración los cuatro cuartos del juego pues Seattle ha demostrado que ir abajo en el marcador no es ningún problema. Saben regresar y regresar fuertes en las segundas mitades. Russell Wilson tendrá la prueba más dura de la temporada contra el mejor perímetro de la liga y la mejor frontal de la NFL. La baja de Kugon Alexander pesará en la defensa de los Niners pero el regreso de Staley, McClinchy y Jujic definitivamente le dará muchos problemas a la defensa de Seattle. Así que aunque pronostico un juego demasiado parejo por las características de la rivalidad, el hecho de haber tenido más tiempo para prepararlo, el jugar en casa y la gran lección que se tuvo contra Arizona me hace poner a los 49 como favoritos por al menos 5 puntos. Así que mi pronóstico es San Francisco 30 Seattle 25. Déjenme ustedes su pronóstico en la caja de comentarios. No hay mucho que agregar, 8-0 y los Niners del país lo vivieron de gran manera. Ya saben, mándenme sus imágenes o etiqueten a Canal 49 en Facebook o Twitter para poner sus imágenes por aquí. Esta semana el saludo va para el Niner Empire del Estado de México y al buen George que siempre comenta los videos y está al pendiente de Canal 49 desde que comenzó. Abrazo hermano. ¡Suscríbete! Llegamos al final de esta emisión de Canal 49 muchísimas gracias por seguir hasta aquí gracias a todos los nuevos suscriptores cada vez somos más sigan invitando a más aficionados liners a unirse a Canal 49 activen la campanita de notificaciones para que les avise cada que haya nuevo contenido siganme en redes sociales ya lo saben Facebook, Twitter, Instagram Canal 49 Oficial vamos a apoyar con todos los 49 de San Francisco este lunes por la noche contra los halcones marinos deseados es juego en casa y es el momento de dar un golpe de autoridad en la división en la conferencia y en la liga nos vemos en la próxima sigasela pasando muy bien mucha buena vibra y ya lo saben ¡Go Niners!